La madrugada se produjo un accidente, ustedes lo ven entre dos vehículos, los protagonistas gracias a ellos también, solo fueron daños materiales. Un auto y una camioneta. Una camioneta, sí, son dos vehículos los protagonistas, una Toyota Hilux y un auto, un Citroën C4. ¿Qué hipótesis se manejan? Porque esta es una zona donde hay semáforos y por la gravedad de los daños materiales, alguien pasó en rojo, venía a muy gran velocidad. Mire, nosotros cuando llegamos al lugar se trató de establecer algún testigo, sí, pero bueno, dialogamos con algunas personas y bueno, las personas, dialogamos con dos personas, sí, que manifestaron que solo escucharon los ruidos, sí, y bueno, después el tema si alguno, el auto, por ejemplo, si es que pasó en rojo o no, bueno, lo determinarán las cámaras, sí. Ah, las cámaras de seguridad. Sí, las cámaras de seguridad. ¿Qué hora que está cortado el tránsito? Porque nos dicen esto fue a la madrugada, pero ya son más de las nueve. Sí, mire, nosotros llegamos acá a las siete de la mañana, sí, siete cuartos de la mañana más o menos. A nosotros nos da participación, base operacional, siete menos cinco de la mañana. A siete menos cinco de la mañana. Sí. Bien, ¿cuántos ocupantes viajaban en ambos vehículos o los conductores solamente? Los conductores solamente, sí. Los conductores. Sí. O sea, ¿se encuentran en perfecto estado? Sí, están en perfecto estado, sí. Una persona de sexo femenino conducía el auto, está en perfecto estado, vino el personal de examen, la revisó, el personal de seguridad vial que también realizó, bueno, las pericias, sí, con lo que se refiere al COTES. Y por suerte, bueno, los conductores están en buen estado de salud. Bien. Comisario José Manuel Gaspar, ¿no? No, oficial. Soy el oficial principal de Gaspar. Muy bien. Bueno, ¿ya van a proceder a habilitar el tránsito? Sí, la verdad, sí. En unos minutos esperamos que venga la grúa y, bueno, se procede a habilitar el tránsito. Muchas gracias. No, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.